Mucho mejor incluso Perfecto, acá sacamos las mecánicas insanas Boom Oh, casi lo mato Y seguimos corriendo Veamos, ¿a quién le arruinaré la vida hoy? Y muy bien sean todos Bienvenidos a este nuevo video en el canal de Tío Domando Y hoy, como pueden darse cuenta Estamos jugando en un game de Esmeralda En este video te voy a enseñar cómo salir de Esmeralda Tranquilo, relajado y para toda la familia, como me encanta decir Tenemos un soporte que está autofiliado, literalmente Porque es main AD Carry Y el AD Carry se cambió a soporte Así que probablemente por ahí pasen cosas extrañas Pero vamos directamente a la partida Y bien, ya estamos dentro de la partidita Y como les digo, vamos a jugar esta partida tranquilo y relajado Y para toda la familia y te voy a explicar el paso a paso Tal cual video didáctico o tutorial Cómo ganar una partida de League of Legends Lo primero que tienes que tener muy en cuenta Es que tienes que jugar de una forma muy, muy, muy tranquila Y muy relajada Y por ejemplo, ahora en nivel 1 Podríamos pretender que Ah, ya, tenemos un Nautilus No creo que ellos no invadan Pero tampoco quiero comerme alguna sorpresa De que me invadan por arriba o algo Así que simplemente voy a guardar Y me voy a ir a base ¿Por qué? Porque así cubro esta zona de aquí Por si me llegan a invadir Abajo me están cubriendo Así que muy probablemente Como es un Nautilus No me invadan por abajo Pero si fuéramos invadibles Si ellos tuvieran un Nautilus Vendría a colocar un ward acá Ya que es muy importante Que no te invadan los primeros niveles Sobre todo con EVE Con WEN Y con cualquier campeón Que sea bastante débil En el juego temprano Así que yo voy a hacer la ruta de picuchillos Iniciando pegándole a esta plantita de acá Más o menos al segundo 25 Porque así vamos a llegar tranquilos Hacia picuchillitos Que es exactamente cuando sale la planta Ya que dura 6 segundos esto Me acaban de guardear Pero a mí me da exactamente igual Vamos a cargar las 4 cargas de la pasiva Le tiramos la Q Le seguimos pegando básicos al gordete Obviamente Y estamos con un ojo en el minimapa Para que no nos venga a molestar esta vez Entonces, luego de eso Vamos a ir directamente Hacia los rocosos Le tiramos la Q Y seguimos haciendo los campamentos de jungla Tranquilamente Realmente los esmeraldas son un poco curiosos Porque hay muchos esmeraldas Que tienen muchísimo ego No sé si ustedes se han dado cuenta Pero muchas veces Yo encuentro a gente en esmeralda Que se cree literalmente buena Cuando no es así O sea, son un poco mejor que la media Y ya están hiper mega presumiendo De lo bueno que pueden ser Cuando les falta muchísimo Por entrenar todavía Literalmente No conozco esmeralda que sea bueno Hay mucha gente que dice No hay esmeraldas que tienen mecánicas de challenger Y la verdad yo En todos los años que he estado en challenger Y todas las veces que he esmurfiado en esmeralda Jamás ni siquiera en diamante He encontrado a alguien con mecánicas de challenger En diamante O si tienen las mecánicas de un challenger Se caen pero a los pedazos En otras tomas de decisiones Por ejemplo, se tiran uno contra cinco Cuando no es el momento Confiando 100% Y plenamente en sus mecánicas Como si eso los fuera a salvar De una situación en desventaja Recuerden que las mecánicas Es algo estricto Que tenemos que tener pulidos Pero no por moverte más cómodo Y más libre con un campeón Significa que automáticamente Vas a ser bueno para el League of Legends Ya que eso solamente es la puntita del iceberg Necesitas ir rápidamente Aprendiendo los conceptos del League of Legends Pero sobre todo Ir entrenando Ir aprendiendo Es muy importante Bien, el viego hizo de abajo hacia arriba Porque si no el viego estaría por esta zona Disputando este escarabajo Así que me voy a hacer el escarabajo Tranquilo y relajado Y luego voy a pasar por aquí Para tirar este revelador Que es súper importante hacerlo Pasamos por acá Para revisar si hay campamento Y como no hay Vamos directamente Hacia la vexita Que está por aquí Bastante Pegable la verdad La dejamos bajita de vida Ayudamos un poquito A puchar al Yasuo Y ya tendría que ir Al siguiente campamento de jungla Porque claramente El viego Ya se habrá hecho Exactamente El escarabajo Son cosas obvias del League of Legends Que ya para una esmeralda Esto es bastante obvio Pero quizás no es tan obvio Para alguien que está en los más bajos Aunque este video es para los esmeraldas Para que puedan salir Al fin de esmeralda Así que si tú quieres salir de esmeralda Busca videos de esmeralda Ya que no estás ni cerca De poder comprender A un Challenger Y no es por meterme contigo Es que así es la realidad Es como si un bronce quisiera aprender De juegos de esmeralda Pues no tiene mucho sentido Bien, vamos directamente Hacia el Yorick Aprovechando Y vamos a ver Y vamos a ver si es que lo podemos llegar A asesinar por aquí Bien, le tiramos aquí Todo el combito Tres, cuatro ¡Prum! Listo Y ahora que lo dejamos bajito de vida Podríamos llegar a puchearle Al Dungarensete Excelente Para que así se pueda ir a base Tranquilo, relajado El pibe legendario Bien, me cobro la comisión De los minions Me voy a la base Y el Yorick Probablemente vaya a tirar TP Así es como se le arregla La línea A un pana Y que ni siquiera es mi pana Pero de colegueo Ya te arreglé la línea ¿Qué te parece Don Garencito? Recuerda que siempre que vayas a base Gasta todo el oro que tengas Aunque sea por una mena brillante Vale totalmente la pena Porque algo es mejor Que nada Al Diego le acaba de dar Dragonitis Eso me interesa bastante Porque sé que ahora Él está a 40 segundos de destiempo De cualquier campamento de jungla Que él posea Entonces, ahora que estamos nivel 5 Vamos a hacer todos los campamentos de jungla Lo más rápido posible Y después vamos a revisar Si es que podemos llegar a invadirle O algo Aún así no estamos tan a destiempo Recuerda que puedes gastar algo de tiempo Pero lo que no puede faltarle el respeto Es la estructura del juego Por ejemplo Solo luego de hacerme este campamento de jungla Podría ir a gankear bot No antes ¡Hey tú! Ya que llegaste hasta acá Dale like a la campanita Y suscríbete Que eso me ayudaría muchísimo En pantalla te estará apareciendo El horario de stream De lunes a viernes De 10 y media A 2 de la tarde Hora Chile Igualmente sígueme en Instagram Porque ahí siempre aviso cuando prendo Sigue disfrutando el video Perfecto Vamos a activar revelador Voy a activar el fantasma Y vamos a ir hacia la civilcita Perfecto Perfecto Maravilloso ¡Ah! Me alcanzó a pegar la torrecita Pero no me interesa Acabo de matar a la civil Aquí había un ward por cierto No alcancé a pinguearlo Si me hubiera quedado pegándole al ward Hubiera sido un error por mi parte Y vamos a ir a hacernos Después de tomarnos la vida Ya que es muy importante Ir full vida Por si no encontramos al viego El escarabajito Luego picuchillo Luego rocosos Y ya prontamente va a salir el red Así que también tendríamos que hacerlo Voy a terminar de hacerme esto Sin el smite Por si acaso Por si las dudas Y ahora sí vamos a irnos al red del enemigo ¿Por qué? Porque acabo de percatarme Que él está en las papularvas O sea, lo deduje Así que estos campamentos de jungla Van a ser completamente míos Dobando y tu tempo Tranquilo Si él no me roba Si él no alcanza a robarme Va a ser ward totalmente para mí Así que Vamos a revisar Si es que no nos roba Y probablemente él no sepa que yo estoy aquí Sería bastante improbable que lo supiera Así que simplemente Me voy directamente del red del enemigo A mi red Y recién está saliendo mi red Así que no hay chance de que Pudiera llegar a Perfecto Ya que, bueno Ahora está en la línea de top Así que le acabo de robar Un red de gratis Me voy a hacer todos los campamentos de jungla Lo más rápido posible Y esto es lo que me refiero Pierdo tempo Pero no pierdo estructura de juego Bien Tengo que farmearme todo esto ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Y el veneno de la jungla? ¿No está afectando? ¿Aló? Ahora sí, vamos a hacernos los rocosos Red Y vamos a viking No sé por qué pasó eso El veneno debió haberlos matado Pero bueno Vamos a ir hacia ese Yorick Me acaba de robar un campamento de jungla Bastante osado de su parte Pero Si yo voy en línea recta A matar al Yorick Probablemente lo pueda llegar a matar Así que le voy a tirar Básico 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 QE Básico Básico Listo Absolutamente muerto el pana legendario Así que Tiramos el revelador y vamos a ir a ver si es que el blue del viego está up Seguimos perdiendo tiempo pero acá lo vamos a recuperar con estos campamentos de jungla que nos vamos a llevar puestos Bien, rápido Necesito mucha velocidad para realizar este tipo de cosas Porque si no me puede pillar el viego y eso no sería bueno Y yo creo que con estos tres campamentos de jungla aunque él me robara me estaría haciendo un favor Ya que si me roba es como si yo me hubiera hecho estos campamentos de jungla Bien, vamos a ir hacia el Yorick aprovechando Y ven para acá Perfecto Perfecto Y ahora que le hicimos el truco del almendruco bien leído ahí Garen Está jugando bastante bien Vemos que el viego me acaba de robar el blue así que estábamos en lo correcto Él me roba yo le robo y si él no me sigue robando por A o B motivo entonces yo le voy a terminar ganando el robo Igualmente después tenemos que ir de arriba hacia abajo con el red y así vamos flexiando más o menos nuestras rutas Igualmente me gustaría baquear después de haberme hecho este campamento de jungla y así va a ser mucho más redonda la jugada Bien, ahora sí, baqueo Obviamente no me va a dar para The Internature Debería estar muy alucinado Y nos vamos a comprar todos los ítems que estaban ahí, todos los sueltitos ¿Por qué no me compré el sello de la oscuridad? Se preguntarán Fácil, porque estos ítems son muy preciados para la WEN y yo no me puedo comprar un sello de la oscuridad y después comprarme la varita explosiva Así que necesito más explosión en early y ya después en midgame voy a poder farmeármelo a todos Aún así acabo de hacer todos los campamentos del viego, me voy a hacer la jungla de arriba hacia abajo y ojalá que no haya jungla en mi zona de bot Pero si es que hay entonces habrá sido un errorcito del vieguito Que el viego le gusta hacer los dragones así que probablemente ese sea el bait perfecto Y aparte le encanta hacer las vacuolarvas Así que sí o sí le vamos a terminar sacando tempo al pibe Bien, el pibe legendario está por la zona de bot, así que nosotros seguimos haciendo estos campamentos de la jungla Y nos vamos a ir a hacer los lobos ahora, si es que están Y si no simplemente vamos a ir a matar al viego que aquí se está confundiendo Aún así vamos a hacernos los lobos, tranquilo y relajado Y a ver si se muere, excelente, vamos a ir directamente a matar Acá lo que me importa es matar, más que cualquier otra cosa Así que eso es exactamente lo que voy a hacer Perfecto, boom, boom, excelente Boom, 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 perfecto, boom Me parece que se murió con el red, si no no pasa nada Y le vamos a pegar a la vex esta O no, porque bueno, se escaparon bajitos de vida pero ya está Vámonos a hacer los campamentos de jungla de don vieguince que encontramos Aunque aquí está la vex, así que aprovechando La aprovechamos de asesinar Lo lamento, amigo, y nos vamos a hacer los campamentos de jungla del viego Eso venía así de regalito, la verdad Yo no pretendía matar a la vex, solamente se me ocurrió Oye, y si está ahí Y hola Sivir, ¿cómo estás? Tantas lunas, bro Ok Nos vamos a ir, pero hacia los campamentos del viego Miren, los campamentos del viego están a punto de respawnear Así que menos mal que me lo cortó la Sivir Porque ya estoy viendo que el viego está arriba Entonces me voy a robar todos sus campamentos de la zona de abajo Lógicamente Y como yo no tengo campamentos de la zona de arriba Como pueden ver en el minimapa Y más encima el viego se murió Me puedo hacer sus campamentos de jungla Tranquilo y relajado Y luego voy a poder ir a base y hacerme mis propios campamentos de la jungla Así siendo la jugada redonda Ahora sí que sí me puedo comprar el diente de Nachor E incluso Mejai Pero Mejai con cero cargas es bastante troll Así que no lo vamos a hacer Y nos vamos a comprar una vara innecesariamente grande Apuntando a por ese sombrerito de Rabadon Que nos va a dar muchísimo poder de ataque esta partida Bien, entonces hacemos todos los campamentos de jungla de arriba hacia abajo Como es lo habitual Y ya se dan cuenta que es bastante tranquilo y relajado Los esmeraldas piensan que hay mucha ciencia en esto Pero no la hay Solamente es práctica Solamente es conocimiento Y ya se dan cuenta de que tengo un farneo muy elevado Y ahora sí vamos a respetar nuestra estructura de juego Para hacer los campamentos de jungla Y así habremos arreglado finalmente el path En que lo teníamos medio enredado Pero ya se dan cuenta de que siempre íbamos de arriba hacia abajo No importa el contexto ni las circunstancias Siempre desembocamos en la zona de bot Entonces me voy a hacer y terminar estos campamentos de jungla Que me queda bastante poquito por hacer Y ya podría ir a gankear a la civil Que está bastante confianzuda por aquí Así que lo vamos a ir a matar Excelente Y amigo mío Si tú te metes en los butch Es peor para ti Aún así Justamente tenía la torre Así que voy a puchear y ya está Acaba de gastar la ult igual Pero vamos a tirar la torreta Why not? Aprovechando de que somos unos split putchers profesionales Esta torrecita de bot me molesta un montonazo Así que las tier 1 son bastante importantes de tirar Ya que te dan un posicionamiento mucho mejor sobre la jungla del rival Que es exactamente lo que vamos a ir a hacer ahora Rocosos nuevamente porque al otro tipo le dio heralditis Y luego de esto vamos a ir hacia sus picuchillos Obviamente estos campamentos de jungla de abajo Son bastante importantes para nosotros Y si viene o no la civil a mí me da totalmente igual Ahí la pude haber matado Pero me adelanté y me vio Pero bueno, ahora iríamos a los picuchillos Y luego iríamos a farmear mid Porque nadie está yendo a mid Así que si vamos nosotros tampoco pasa nada Y ahí los pibes están peleando Pero es que a mí me da exactamente igual Las vacualarmas no son ni el heraldo Ni ninguna de esas tonterías son importantes O por lo menos para nosotros no lo son Porque a nosotros nos interesa cosa más importante como el nexo Tenemos que tener cuidado Listo, al menos la golpeamos bastante Y me voy a ir a la base Y me voy a farmear todos los campamentos de jungla De arriba hacia abajo nuevamente Esperemos que me deje baquear No te puedo creer Bueno, vámonos igual Ahora sí que sí Nos vamos a la base Sin que me interrumpa ese pibe Nos compramos otra vara innecesariamente grande Ya que siempre nos va a dar el oro Para ir baqueando y comprando varas innecesariamente grandes Y vamos a hacer los campamentos de arriba hacia abajo Partiendo por el red Alguien debería ir top Así que lo voy a pinguear Pero todos se están reuniendo en el dragón Porque piensan que es importante Pero spoiler No lo es O sea, literalmente Ahora estoy demostrando que no lo es Porque yo voy tremendamente fideado Y la partida solo depende de mí No de una par de estadísticas Que podemos conseguir de cualquier otro lado literalmente Vamos a terminar de hacer estos campamentitos de la jungla Y ya solo y solo después de hacerlos Vamos a ir a pelear Que no tardamos nada en hacerlo Aparte que mientras tanto Mis compañeros de equipo los van desgastando Así que mucho mejor incluso Perfecto Perfecto Acá sacamos las mecánicas insanas Boom Perfecto Y seguimos Bien, me gustaría poder alcanzarlo Pero si no se puede no pasa nada Y vamos a seguir pucheando todo el resto de las líneas En top deberían ser capaces de defender Pero ya sabía yo que no era muy buena idea El hecho de ir todos al dragón Porque al final el dragón no es algo importante Bien, ahora vamos a aplicar la teoría del split push Que es simplemente Me voy a la bot lane y vamos a puchear Tranquilos y relajados Lo bueno es que mientras siguen priorizando tanto dragones Yo voy a poder sacar muchísimo farmeo Y por consecuencia voy a poder ganar la partida tranquilamente Se dieron cuenta que si ahí la jugaba medianamente mal Hubiera muerto Pues eso es lo que tenemos que evitar Ahora se fue a hacer el dragón el viego Así que vamos a aprovechar Perfecto Y nos vamos a ir por aquí Aprovechando Y vamos al red Ya que Ellos están en dragón pero como digo No me interesa Perfecto Lo que si me interesa es no morir Ah demonios No pensé que iban a estar aquí 3 en mi cara Pero bueno mala mía Acabamos de regalar 1000 de oro Y la partida se complica recién No porque hayan hecho el dragón Eso es totalmente irrisorio Yo creo que me va a convenir bastante un impulso cósmico Porque necesito correr más rápido F por la Kai'Sa que se va a terminar muriendo Y bien ahora la partida necesitamos jugarla de otro modo Porque si no se va a complicar bastante Aún así tenemos 700 de oro por esta zona de aquí Y bien Ellos todavía piensan de No pero que hacías ahí El dragón es importante Pero nosotros sabemos la realidad de que Simplemente debía haber corrido hacia otro lado Porque no había la vex Eso fue un problema de el minimap De no verlo simplemente Entonces ahora nos vamos a hacer la jungla lo más rápido posible Y ya vamos a ir subiendo a ese mítico nivel 16 Minuto 22 Que es nuestras metas Nuestros goals del día de hoy Igualmente podría llegar a partirle la cabeza aquí Prontamente Y eso es exactamente lo que vamos a ir a hacer Entonces ya tengo la ulti Cuatro Tres Nada pero ya están en la torreta de mít ya Lo único malo es que tienen la torreta de mít disponible Perfecto Maravilloso Perfecto Te equivocaste ahí viego Viego corre una locura O sea que yo no pueda pillarlo me parece una barbaridad Sabiendo de que yo corro bastante Realmente Entonces voy a ir a puchear top Ya estos campamentos de jungla no me lo hice Entonces voy a puchear top Aprovechando de que me da farm Y vamos a ir a hacer los jungla del rival No tienes que ser un obsesivo por tus campamentos de jungla Porque si no lo hiciste de forma correcta No puedes forzarte a intentar corregirlo Ya que solamente estarías empeorando la situación Forzar está mal Si no se dio natural Pues no se dio no más Bien vamos a tirar la torreta de 700 de oro Bastante importante Vamos a puchear la línea aprovechando Y vamos a seguir haciendo los campamentos de la jungla Ahora mismo podría irme de aquí aprovechando El viego la verdad no es un problema para mí Si es que me quiere llegar a pelear Eso sí llegaron cuatro personas hasta acá Así que nos vamos a ir directamente a la base Vamos a hacer un de top hacia bot Y ahora vamos a puchear la bot Recuerden que para matar al yorix simplemente O a los split putcher Solo tienes que ir a asesinarlos Ya que si asesinas al split putcher Te vuelves el cazador definitivo Me voy a comprar mellai porque Carrear sin mellai está complicado Y lo vamos a ir a llenar prontamente con el yorixi Pero primero necesito hacer mis campamentos de jungla Subir al menos a nivel 15 Aún así me podría saltar algunos campamentos de jungla Porque como nadie está yendo a la bot No quiero que se quede ahí en bandeja Y en charola de plata la bot lane Así que vamos allá Y si vaya su tampoco es tan grave Pero hola amigo mío Pum 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 Excelente Y seguimos pucheando la bot Mientras hacemos todos nuestros campamentos de jungla Sería lo ideal El mágico ideal Bien mataron a mis aliados Pero yo voy a seguir pucheando la bot lane Alguien va a venir por mí Y si viene una persona solamente Lo voy a poder matar Ya tengo 6 carguitas del mellai Eso es bastante positivo Cuando tenga 10 carguitas Ya me da la velocidad de movimiento suficiente Como para no tener que depender De mi E para alcanzar a la gente Perfecto Seguimos haciendo los campamentos de jungla A este punto la partida Debería estar acabado Pero como morí una vez Y no ha habido tantas oportunidades gratis Se complica un poquito Pero bueno Vamos hacia el Diego Ahora mismo Pum 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 Perfecto Perfecto Excelente Seguimos corriendo Y vamos a seguir haciendo los campamentos de la jungla del rivalcito Como los picuchillos Y ahora puchear mid es totalmente imperativo Perfecto Pucheamos la wave Y podríamos llegar a hacer el red del vieguito también Aprovechando Lo bueno es que tenemos un montonazo de oro en el bolsillo Ya es el alma del dragón Así que obviamente el equipo está re obsesionado con el alma Así que les vamos a dar un gustito de Me hago el alma y ya está Listo Nos vamos a la base Y vamos a ir a puchear directamente la línea de la tople Me voy a armar el impulso cósmico para así no ser lento nunca más en la vida E incluso me podría armar una lumbría para reventarlos aún más Recuerden que mientras más AP tenemos Más resistencias tenemos con la W Así que con solo un ítem de vida es más que suficiente para ahora ser Aparte de rápidos, bastante tanquitos O tanquecitos, como quieran llamarle Bien, recuerden que podemos hacer el truco del almendruco O la manutada La wen-eada Con la wen Que sería hacer el varón solitos Entonces lo más importante de aquí Sería intentar A ver Perfecto Matamos a la dama Y vamos a ir directamente hacia el varón del enemigo Mientras todos estos pelean aquí Yo me voy a ir a hacer el varoncito Ya que Wen se hace el varón bastante rápido ella solita Sola como ella sola Ojalá Me dejaran hacerlo solo para demostrarles que se puede Pero bueno Perfecto Perfecto, nos hacemos el varón y vamos a ir a puchear el resto de las líneas Si nadie me seguía aquí no me importaba porque igual no iba a morir Pero bueno, vamos a matar la dama Aprovechando Ok, acaban de tirar muchísimas ultis What? Me pegó igual la Q de la Sivir Está como si fuera una persona Bien, nos vamos a seguir haciendo los campamentos de jungla sin problema Ya tenemos un montonazo de farmeo Y simplemente tenemos que ir a puchear bot por ejemplo para finiquitar la partida Cuando tengamos 1950 de oro vamos a vaquear Antes sería una pérdida de tiempo ya que no necesito comprar nada más realmente Por aquí va a pasar la Sivir Debería pasar por aquí la Sivir Pero si no, no pasa nada y vamos a hacernos estas cositas Hola Gale, ¿cómo estás? Perfecto Oh, casi lo mato Y seguimos corriendo Aprovechando Uff, papá Oh, que zafada Madre mía Madre mía, que zafada como los dioses Bien, no voy a ir a la base porque por acá no deben tener guardiado Obviamente, quien va a guardiar una línea y aparte tampoco tienen algún daño que me podría llegar a afectar Después de la ulti de la Vex Vaya, vaya, acabo de tirar absolutamente todo El inhibidor casi, casi, casi Pero ahora nos vamos a hacer un último clear De las cosas importantes Ya a minuto 26, 300 minions Tranquilo y relajado en el elo de esmeralda Sin hacer ninguna locura mecánica Y nos vamos a ir a la top lane y ya está A mí déjenme solo, tranquilos Vamos a puchear la zona de top Alguien va a venir, obviamente Si no estarían trolleando ellos Y aquí están Hola, ¿cómo están? Vámonos El Galio viene, el Yorick viene, viene absolutamente todo el mundo Pero bueno, si quieres, amigo Amigo, si quieres, yo no tengo problema Con matarte Perfecto Y seguimos puchando como Pedro por su casa Vieron que a ese viejo simplemente le tiré la ulti y lo maté No sé qué hacía tan sobradito ahí el pibe Porque no lo merecía Y bien A mí, la verdad, no me gustan las batallas en equipo Pero si ellos se ponen coquetos Tampoco le hago asco, ¿sabes? Si ellos se ponen coquetines Tampoco les voy a hacer asco a las batallas en equipo No me gustan las teamfights, pero me obligan Vamos a tirar la torre Vamos a tirar el inhibidor Aprovechando Excelente Y lo lamento, amigo, es su destino final Asesinato cuádruple Dobando en YouTube Sal de Esmeralda Fácil Hacemos la promo del video Y vamos a acabar la partida tranquilamente Como Pedro por su casa Cualquiera gana con Smurf Y por qué tú no lo haces Hasta la próxima Y adiosito Gracias por apoyar el contenido Recuerda visitar el link de sponsor en la descripción En donde puedes comprar servicios como el coaching económico Video con el campeón o tema que quieras El coaching definitivo O contratar el personal trainer Consultas al Instagram Muchas gracias por ver Y hasta mañana Adiosito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!